En momentos en que se disponía a realizar una necesidad fisiológica, un adulto mayor cayó de más de 4 metros de altura y terminó golpeándose contra esta piedra. El hecho ocurrió la tarde del sábado en la vereda San Miguel de Cincelejo. El adulto mayor falleció la mañana de hoy en la clínica La Concepción de esta capital. Lo recuerdo fue que él venía del puente, venía de allá de la cancha de tejo y llegó al puente, se puso a orinar y cayó de una vez, eso es lo único que yo recuerdo. ¿Usted iba con él? No, la hija mía fue lo que vio, la hija mía, la nieta. William Manuel Arroyo Terán, conocido como El Diablo, es el adulto mayor que caminaba desde una cancha de tejo en la vereda San Miguel hasta su casa en el barrio Las Margaritas. Sin embargo, cuando pasaba por el arroyo Culumuto, se recostó a la baranda del puente a realizar una necesidad fisiológica. Perdió el control del cuerpo y cayó sobre una piedra en el cauce del arroyo. El hombre de 76 años iba en estado de embriaguez. Él sale a orinar, a orinar el puente, pero como la nena mía tiene 14 años, cuando su abuela va a orinar, se vuelve, se para del otro lado. Cuando llega, se para del otro lado, cuando sale, mira, papi, se vuelve mi abuelo en el puente, yo corro, ya yo lo encontré. En el puente tiene 4 metros y medio. William Arroyo falleció a las 7 de la mañana de hoy en la clínica La Concepción de Cincelejo, a consecuencia de los golpes en la cabeza. Estaba grave, tiene fractura en el cráneo. En el cráneo se le partió el vaso y eso. Un riñón se le aplastó todo eso. Estaba ya listo. El adulto mayor era comerciante. Su cuerpo permanecía la mañana de hoy en medicina legal. Sus familiares indicaron que el día del accidente salió de la casa desde la 1 de la tarde a jugar tejo. El fatal hecho ocurrió a las 5 y 30 de la tarde. Telenoticias, para estar bien informado.